Además, transmitirle los recuerdos de su majestad el rey, Felipe VI, que lo es, como sabe, desde hace pocas fechas, desde el mes de junio de este año, del jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II, y recuerdo efectivamente lo que ocurrió hace pocas fechas con motivo del terremoto. Este es el mensaje que, insisto, quiero traerle de nuestro jefe del Estado, el rey Felipe VI, y del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I. Gracias.